Ser uno es ser autónomo, ser poderoso, ser Dios. Pero ser uno es ser una ilusión y por lo tanto verse envuelto en una dialéctica de apocalipsis con el otro. Más aún, ser otro es ser múltiple, sin límites claros, deshilachado, insustancial. Uno es muy poco, pero dos son demasiados. Pues desde la librería La Montonera queríamos recomendar este texto de Manifiesto Cíborg de Donna Haraway, un texto del 84 y la verdad es que junto a sus últimos libros como Taxidermia en el jardín del Edén o El patriarcado del osito Teddy, son textos súper recomendables, textos fundamentales del feminismo contemporáneo, lo cual ya es un mérito suficiente, pero también es una autora que ha reflexionado de una manera muy brillante sobre la relación naturaleza-ciencia-cuerpo-máquina, que son cuestiones que creo que ahora mismo a todos nos afectan, y que merece la pena como detenerse a pensar sobre ellas. Aunque es una autora de ensayo y una autora que en buena medida viene de la academia, tiene una técnica literaria aplicada a su manera de escribir y que siempre hace sus textos como súper especiales y muy agradables de leer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!